Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de cómo es el pene de los gatos y cuáles son sus características tiene pinchos. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. En este video te hablaremos acerca del aparato reproductor de los gatos domésticos y se mostrarán todos los detalles del órgano reproductor masculino de este animal. Para ser más exactos, vamos a analizar las características del pene de los gatos, por qué tiene pinchos y si estos pinchos son la causa del ruido cuando se aparea. Entonces, ¿qué características son las que distinguen al pene de los gatos? El pene de cada animal tiene ciertas características. En el caso de los gatos, es diferente al de otros animales en cuestiones físicas, pues posee una clase de pinchos como los que tiene en la lengua. Y además tiene estructura física. Los penes de los gatos físicamente son iguales sin importar la raza del felino. No son de amplio tamaño, cuentan con una especie de pinchos alrededor del pene y se encuentra cubierto por el prepucio, razón por la cual no se le ve a simple vista. Algunos ejemplares son identificados mediante los testículos. Su función natural. La función natural del pene del gato, además de ser el conducto para expulsar la orina, es la de continuar con la reproducción. Y esto se lleva a cabo una vez que la hembra inicia el proceso de ovulación. ¿Cuál es la razón por la que los gatos tienen pinchos en su pene? Existen varios motivos por los cuales los gatos poseen estos pinchos. El primer motivo es que garantiza el proceso de apareamiento, ya que una vez que el gato introduce su pene, a la gata no le es posible apartarse porque la enganchan los pinchos. El segundo motivo es porque para que el proceso de ovulación se efectúe con éxito, el órgano reproductor de la gata necesita más que semen. En este caso, las espinas o pinchos se encargan de hacer roces especiales por dentro, lo cual hace que se liberen hormonas esenciales para el comienzo de la ovulación. ¿Todos los gatos tienen pinchos en su pene? Sí, todos cuando son maduros sexualmente los tienen, al igual como los que tienen en su lengua. Ya para concluir, estos pinchos son la razón por la que los gatos hacen ruido al aparearse. Recordemos que los gatos hacen ruido cuando quieren expresar algo, y si es parte del proceso de apareamiento. Esto puede hacer que la gata grite o maúlle con mucha fuerza, ya sea por el dolor o el placer de tener al macho encima de ella. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo es el pene de los gatos y cuáles son sus características. Si te apreció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.